Salí a premiar el buen corazón de la gente. Iré al mercado diciendo que no he comido nada en todo el día. Y a la persona que me dé algo de comer, le voy a dar 4 mil pesos. Hola señor, buenas. Buenas señor, buenas. Oigan, señor. ¿No tendrán ahí un billetito para un taquito? Es que no he comido nada en todo el día. Ah, sí, profesor, no. Pues no, no hemos mentido nada. ¿No, sí, no? No. ¿Y para un taquito, verdad? No, no sale. ¿Ustedes ya comieron? Todavía no. ¿Todavía no comen? Ya no comemos. Miren, la verdad jefe, no voy a decir mentiras. Ando grabando un videíto. Y este apoyo se lo quiero dar a alguien que me diga que sí, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si de todos tus billetitos jefe, le dejo uno para que coma? ¿Sí está bien? Sí. Jefe. Que Dios me lo bendiga, ¿eh? Hola, carna, buenas. Oye, espero que te interrumpa. No sé si estás vendiendo y todo. Sí, café. No sé si pueda que le dales pa' un taquito. La neta no he comido nada en el fin. Y te digo que hermanito, también la neta está bien flojo. Mira, está bien flojo la venta y apenas ahorita estamos sacando pa' la plaza. Yo sé. ¿Cuándo se puede, verdad? No, en otra ocasión, campeonata. No. ¿Ayer me paró un remerquito, verdad? Nada, no. ¿Para qué te hablo de más, campeonata? Apenas está saliendo pa' nosotros. Está bien, está bien. Miren, la neta ando grabando un videíto. Miren. Me ha dicho que sí. ¡Una feria! ¡Uy, no manches! Lo he dicho para ti lo que sea, carnal. ¡Qué buena onda! ¿En serio? ¿Qué gracia lo que sí me hubiera ganado eso? Bueno, aunque sea chocolate. Adelante, carnal. Gracias. Entonces, ahí para la otra. Gracias. Una preguntota, la verdad es que... Sí, dígame. No he podido comer muy bien hoy. Yo sé que usted también está vendiendo y todo, pero... No me podría echar la mano ahí para un taquito o algo. Miren, desgraciadamente ahora sí, miren, ni me he presinado, sino con todo gusto. ¿Se puede ver? Sí, es lo que se vende y ahora sí. Sí, pues yo sí. No he presinado, pero no he sido mal. Sino con todo gusto. Miren, la verdad es que ando grabando un videíto, pero miren, un chocolate, aunque sea... ¡Ay, gracias! Ahí si hubiera vendido algo, yo sé que sí me hubiera dado. Ok, gracias. Hola, jefe, buenas. Buenas. Oiga, una preguntota que yo te supo la interrupción, pero es que la verdad no he comido nada hoy. No sé si me puedo apoyar por ahí. Es que andamos aquí en el Tanguis vendiendo, pero ahora estuvo un poco muertecillo. ¿Sí? Y no, casi no. No salió. No se armó. No se fue poco. Pero sí, este... Entonces... De ahí para la otra sí se... Jefe, miren, grabando un videíto, miren, si hubiera dicho que sí, es un billetito, se ganaba, pero... Agárrenme un chocolatito. Ah, bueno. Yo sé que lo hace de corazón, miren. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hermano, oye, una preguntita. ¿No tendrás, este... no sé, un taquito que te sobre, una moneda? No, la verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... Ni para un refresquito, hermano, no sé, algo por ahí. No, hermano, nada. Es que yo igual no he comido nada todo el día. Sí, hermano, es que está de hizo, pero sí, no, no, nada. ¿No? Bueno, hermano, la verdad es que ando grabando un videíto, mira, pero... ¿Me hubieras dicho que sí? Ah, va. Y se acaban haciendo feria, pero un tranche, pelatito, ¿no? Va, sí. ¿Ya habías visto un video de esto? No, carna. ¿No? Hola, qué buenas. Hoy voy a dar una preguntita. Vamos a dar un taquito, ¿verdad? Sí, estábamos con el tinte. La verdad no comió nada el día. No es una monedita, vamos a hacer. Sí, era, era carna. Yo no tengo nada. Acabamos de comer. Mira, carna. Ya acabamos yo. No, el marido no me está bien. Nada, nada, nada. No, no, no. Hola, señor, buenas tardes. Disculpe que la interrumpa, es que la verdad, pues no he comido nada en todo el día. No sé si le sobre para un taquito, o un billetito, o que me voy a poner, que es un buen toro. La verdad no comió nada en todo el día. Pues mira, la comida de hoy, de hoy, de nosotros, fueron chetos con un refresco. Sí, señor. ¿Y eso? Porque no hubo nada de gente. Y todos los niños fueron a las escuelas porque les hicieron el día del niño. Ah, ¿sus niños? Sí. Yo no mandé a mi hija porque, pues la mera verdad, pues, o vengo a trabajar, y nos dijeron que teníamos que ir madre e hija. Ah, ¿sí? Entonces, pues yo le dije a mi niña, no vas hija, mejor nos vamos a vender. ¿Quién es tu niña? Ella. Ah, ¿por qué? Para sacar. Sí. Ella es descapacitada. Ah, sí, señor. Sí. Ella tiene nueve años. Según va en tercero. ¿Sí? Según va en tercero. Ahí va haciendo el esfuerzo, ¿no? Sí, y este, pero no la mandé porque la mera verdad, pues, yo le dije a la maestra que no podía ir. Sí. Ahora, este, el día estuvo tranquilo, pero yo le dije, vino mi hija a ayudarme a levantar con los niños. Son mis nietos. Ah, muy bien. Este, pues, al único. ¿Ahora tenemos una bolsita de chetos? ¿Verdad? Sí, pues les dije, órale, para que se entretengan. Ah, qué bueno. Para tener algo en el estómago. Sí. Entonces dice que sea un vasito de refresco. Sí, aunque sea un vasito de refresco, te lo deseamos. Señor, mire, la verdad, y discúlpeme, pero estoy grabando. Acá traigo mi cel. Sí. Acá traigo mi esta cartulina y mire, por decirme que sí, señor, este dinero es para ustedes. De veras. Ah, sí. Hágarle, señor. Ah, no, pues, sí. Ah, sí, sí. Cuéntelo, señor. Yo sí. Le digo que así, sí. A lo mejor las cosas pasan por algo, ¿no? El día estuvo flojo, pues, se vende bien y cuatro mil pesos. Esperemos que le siga algo, ¿sí? Ahora mi hija me va a castigar para el 10 de mayo. ¿Por qué no la llevé el día de los reyes? Sí, ahora no le voy a cantar. Le va a decir, no, o sea, no me dieron juguete, ahora tú tampoco te toca. No te toca, Rosa. No te toca. Ni modo. Señor, que Dios me la bendiga. Sí. ¿Para qué le pones? Pues, mañana no trabajamos. Para la comida de mañana, de ahorita la cena. Ahí, pues, para lo que se vaya preguntando, ¿no? Ajá, para los pañales de la niña. Bien, pues, sí. O comprarle una leche que toma leche deslactosada. Ah, qué bueno. Ahí, ahí me la contí. Sí, ahí la. Dios me los bendiga, ¿eh? Sí, gracias.